Si aprovechamos para abrir la grabación de este maratón del 2012, del fin del Bactoom 13, más allá del fin del mundo, le pusimos a esta emisión. Y con mucho gusto, Chile, allá es al país vasco, en el lado francés, donde te encuentras y has sobrevivido. Nos comentabas que allá se realizó, bueno, se intentó realizar por grupos de New Age una celebración allá en este monte, ¿cómo se llama? Bugarach. ¿Y qué pasó? Cuéntanos con ese evento por allá. Bueno, nada, es un monte que es un poco mítico, bueno, porque tiene una propiedad geológica que tiene las capas geológicas invertidas. Bueno, es la única propiedad real en sí, o mística, o mágica, que pudiéramos decir. Pero de ahí en fuera, bueno, se le atribuyen que hay actividad ovni, que ahí murió Cristo cuando llegó con Magdalena, y bueno, cosas de ese tipo, ya sabes, ¿no? Y yo creo que es por eso que la gente, pues, le atribuyó un poco también esto del 2012, ¿no? Que ya era como la cereza del pastel. Ajá, sí, así es, y vaya, ¿no? Que también se han tomado medidas de seguridad, ¿no? Porque por muchos lados recordemos que a quienes les llegó primero este fin del día 21, pues fue allá por el Pacífico, ¿no? Allá en China hubo cientos de detenidos por causar estos temores, ¿no? Acerca de este fin del mundo, en Rusia también, inclusive las autoridades, ¿no? Tuvieron que hacer spots para invitar a la gente a estar tranquila, conservar la calma, ¿no? De que no había ningún contratiempo, ¿no? También te habrás enterado por allá, ¿no? Sí, sí, claro, de varias situaciones que hubieron. Y mismo aquí en Francia también hubieron grupos de testigos de Jehová, por ejemplo. También que estaban muy alarmados en otras comunidades de aquí, creo que fue en el norte de Francia, por este, ¿cómo se llama esta ciudad? Por, bueno, por París, más por el centro. Y sí hubieron varios incidentes, de hecho también hubieron lugares que no hubo tanta afluencia de gente y sí lograron hacer, no sé, meditaciones o oraciones, cosas como esa en la playa, en la montaña. Pero en grupos pequeños, ahora sí, casi muchas escuelas de meditación aquí también invitaron a, pues, a un llamado de meditación, de resguardo, de contacto con uno mismo. Pues, no por el hecho de que terminara el mundo, pero bueno, para marcar la fecha y, bueno, de por sí el solsticio. Y, pues, ya está. Ajá, sí, que también eso es lo importante, ¿no? Lo que ahora se conjuntó y primordialmente todo el mundo, ¿no? Se celebra justamente este solsticio de invierno. También recordar, ¿no? Que, por ejemplo, allá en Australia se dieron circunstancias también interesantes, ¿no? Por ejemplo, la, este, primer ministro, ¿no? Hace, hace unos días también hizo declaraciones imprudentes, ¿no? Acerca de que estaba el fin del mundo. Ya después hizo una aclaración, pero sin duda que aprovechando toda esta ola, pues, logró, este, salir en prácticamente todos los, este, países del mundo, ¿no? Con sus comentarios. Y, bueno, también allá por Indonesia se dieron, este, casos, ¿no? De estas celebraciones y que justamente, ¿no? Se procuraba también conmemorar el solsticio y también con este llamado, ¿no? Supuesto de los mayas. Así que, ¿tú qué nos podrías decir? ¿Qué fue lo que te representó o cómo te enteraste de este supuesto fin del mundo? Alex y Karen, me preguntó. ¿Perdón? Ahora se, se corta un poco la... Ajá, sí, por ahí se, se abrió una pantalla, parece. Ya no se escucha. ¿Frank Díaz, andas por ahí? Sí, ando por aquí. Ah, mira, chila, ahí está Frank. Hola, Chilo. Sí, ahora, hola, ¿qué tal, Frank? ¿Cómo estás, mi niña? Bien, bien, bien aquí, disfrutando de, de este fin apocalíptico. ¡Órale! Aprovechando también, bueno, a comunicar con ustedes por allá. Y muy bien, muy bien. ¿Fue a tu disposición, Vicente? Ajá, sí, muy bien. Fíjate, chila, pues queríamos que nos avisaras que todo está bien por allá. Es decir, por allá no, ¿viva? Sí, ¿verdad, chilo? Por allá ha ocurrido sin fin del mundo todavía, ¿no? ¿Perdón? Sí, ya, ya pasó un poco. Así que hay que avisar que por lo menos en el viejo mundo no se acaba el mundo. No, exactamente, por eso estamos aquí pendientes. Y bueno, como decía Vicente, de todos estos comentarios que se hicieron en, bueno, yo creo que en todas partes del mundo, ahora sí, como una especie de burla, porque aquí en Francia también se dio mucho al, vaya, la burla. Sí, eso es lo que me molesta. Sí, a mí también, incluso hoy me tomé, la primera vez me tomé ahora sí la molestia de contestar a un amigo que tenía un bar y que hizo una cena a propósito mencionando que si los mayas tenían razón, vengan a cenar hoy, tal día, va a haber música. Y bueno, me tomé la molestia de aclararle, bueno, qué era lo que estaba pasando y de plano no le gustó el comentario. Pero sí molesta tanta insistencia, ¿no?, en eso y burlarse sobre todo del tema, ¿no? Sí, esa burla va a recaer tarde o temprano sobre los mayas. Así es. En el fondo eso viene a aumentar la idea de que los pueblos mesoamericanos eran un grupo de primitivos supersticiosos y pues en el año que viene ya vamos a empezar a cosechar ese problema. No va a haber un estudiante que quiera tratar seriamente el tema de las profecías y cadenarios por temor al ridículo. Esto es un grave daño a la cultura y hay que compartirlo en una victoria, es decir, hay que usarlo para algo positivo. Sí, así es. Porque al menos, bueno, lo positivo, bueno, que yo pienso que le veo es que al menos ha habido una difusión muy grande porque, por ejemplo, mi hijo que de repente ve caricaturas, este, en las caricaturas empiezan a salir personajes que tienen que ver con la cultura maya o elmeca o lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, los niños empiezan a preguntar, al menos mi hijo, oye, mira mamá, que salcó a de, que hablan en tal, un poco eso, ¿no? Pero bueno, después sí hay muchas otras cosas también negativas. Exacto, sí, es la labor que, este, pues ahora se va a iniciar, ¿no? Hay que, pues, limpiar ese nombre porque sí ha habido mucho, mucho abuso, inclusive también ahí en Rusia, ¿no? Al final de concluir una fiesta en la cual estaban 300 invitados por mil euros, pues, tenían la salvación, ¿no? También ahí con algún gurú y a música, este, también, ¿no? En fin, tantas circunstancias que están por allá, este, sucediendo y que, pues, ahorita todavía se siguen suscitando por acá, ¿no? Con este recorrido del sol, este, pero pues nos da mucho gusto, Chila, que estés bien. Gracias, muy amables. Ustedes también van a estar bien, no va a pasar nada. Sí, muy bien, este, pues te mandamos un abrazo, Chila, y muchas gracias por enlazarte acá con nosotros. No, igualmente para ustedes, un abrazo bien largo y, este, y gracias por, pues, por haber, por haberme invitado para hacer el enlace y, bueno, aquí estamos, ya saben. Un saludo, Chila, cuídate. Sí, igualmente, Fran, un abrazo bien grande, gracias. Sí, ya lo hablamos, bye. Gracias, Chila. Bye, hasta luego, aquí seguimos. Sí, gracias. Sí, pues también para recordarles, ¿no? Que, este, nuestras amigas y amigos que nos siguen también por el Skype y el canal, que justamente seguiremos con los pendientes, ¿no? Tenemos también en puerta lo de las hijas de la noche. Y, pues, Frank, si gustas, para, este, iniciar, ¿no? Con este proceso de explicación, nos hiciste favor también de prepararnos, este, un material. Este, también tenemos por aquí, este, en línea. Ya iniciamos hace prácticamente hora y media, hicimos una transmisión de, este, la primera parte del corrido por el Museo Maya, para, pues, contextualizar, y también este saludo ritual de los, de los mayas, ¿no? Que tuvimos oportunidad de conocer acá en el Renacer Maya. Ah, bueno. Para, pues, contextualizar, ¿no? Ver cómo desde los colores de las velas, el saludo a los rumbos, este, estos mayas que conservan su tradición ahí del Chan Santa Cruz, ¿no? De Felipe Carrillo, Puerto Quintana Roo, pues, cómo cambian, ¿no? Todas estas celebraciones, estas conmemoraciones, ceremonias, que, pues, no tienen fundamento, no tienen, este, sentido, y que, pues, también es triste, ¿no? Porque muchos se asocian, somos mayas, y, pues, no, de mayas, este, ni los atuendos, ni la intención, ni los saludos, ni la lengua, ni nada, ni calendario. Entonces, pues, con esto también, pues, intentamos procurar un cambio, ¿no? Sí, vamos a ver también lo positivo, vamos a ser optimistas, porque finalmente dicen que no hay mal, que por bien no, y creo que, como dice Sheila, esta situación, finalmente despertó interés, llevó, llevó, si no información de calidad, por lo menos llevó el tema, a personas que de otro modo no lo hubieran adquirido, nunca hay información sobre esto. Además, este, esta información también deja a muchas personas preguntándose, preguntándose cosas, no solo ha habido gente que se ha sumado a la comparsa del show, ¿te das cuenta? Al show de la, del 2012, sino, este, también gente que se pregunta, bueno, ¿cuándo es auténtico en todo esto? E incluso vi locutores, escuché locutores, este, llamando la atención sobre el peligro de manipular la cultura de esa manera tan irresponsable. Sí, el de Vicente. Ajá, sí, Elena, ¿nos escuchas por ahí? Hola, sí, aquí estoy. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo están, mi niña? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bueno, los he estado siguiendo por las clases que han dado, y verdaderamente no hay manera de agradecer tanto esfuerzo por el rescate de la cultura y del conocimiento, que eran la única voz sobria, en esto del fin del mundo, para mí pues ha sido todo un, saben cómo soy, ¿no? Que yo me río de todo, y me parecía muy gracioso, pero a la vez preocupante por esa parte de que tomen a broma una cultura tan importante como la maya, ¿no? Y que finalmente sea el pie para que verdaderamente sea el fin del mundo maya, o sea, porque no los tomen en cuenta, porque la verdad es que su sabiduría es tanta que es injusto este circo mediático, ¿no? Sí, sí, es un circo, y realmente es injusto sobre todo porque la cultura maya y mesoamericana es muy solemne, y maneja cosas profundas, cosas que tienen que ver con aspectos delicados de la conciencia. Sus ritos y sus tradiciones finalmente son símbolos de ejercicios y de movimientos de la conciencia, y de reducirlos a un show, primero se elimina la parte que pueda haber de útil en esta información, y al mismo tiempo se siembra un precedente. Le estaba comentando a Sheila que va a ser difícil que los estudiantes de Antropología e Historia, por lo menos en unos años, ¿eh? Se interesen por estos temas que han sido tan ridiculizados por la prensa y tanto por los que los aceptan como por los que los rechazan. Algo que a mí me ha, digamos que me ha generado un humor peculiar es esto. Realmente el efecto de este show fue sancionar y oficializar la correlación GMT sobre la cuenta del calendario maya. Como resultado, la gente sinceramente se ha quedado pensando que de veras esa correlación es la que resuelve el calendario, no ha habido un solo medio que ha informado a la población de que esa correlación es de hace un siglo y que se trascendió ampliamente ya desde hace décadas, que prácticamente no hay ningún investigador serio que la acepte. Quiero decir que cuando los académicos hablan del 2012 de la correlación GMT, con eso mismo están quemando el hecho de que no han estudiado calendario maya. No por ser mayólogo o académico significa que saben de calendario o de profética. Y el hecho de ese, el resultado de todo esto es que se queda oficialmente instaurado un dato erróneo sobre la cultura que desplaza al dato verdadero, que desplaza e inhibe la investigación correcta. Por otro lado, al promover unas profecías mayas que la verdad daban risa, copiadas y calcaditas de las expectativas milenarias de los cristianos, de las sectas cristianas, ¿cuál es el resultado de todo esto? Bueno, la gente primero no sabe qué dicen las verdaderas profecías mayas. Se está perdiendo una información de alta calidad que viene ahí en esos chilames balames. Yo la verdad me siento triste de ver cómo se puede reducir algo serio a una caricatura, porque eso finalmente hace que la gente pierda respeto. Incluso quienes se sumaron ahora alegremente a esta comparsa, en el fondo su corazón no tiene respeto. Estos cruces de la nueva era, que se la pasaron hablando de Kirchner Moon de 2012, en el fondo no tienen respeto, porque si tuvieran respeto estudiarían y se informarían y no estarían hablando a la ligera. No ha habido valor para estudiar y tampoco ha habido valor para callar. Y se está generando una falsa cultura y una pseudo-cultura con el beneplácito de las autoridades, porque también los políticos sacaron su tajada de poder y de mesianismo en todo esto. Sí, sí, también queremos aprovechar, gracias también a Jonathan, para que les mande un saludo, que también hace posible este enlace. Jonathan, saludos a todos. Hola Elena, un gusto. Hola Jonathan.